Muy buenas tardes a todos y bienvenidos al lanzamiento de la nueva Hornet. Fue una moto disruptiva hace 25 años cuando se lanzó al mercado. Moto ágil, ligera, rápida, fácil de girar. Y en este caso tenemos un bicilíndrico a 270 grados, tres modos de conducción. En un primer lugar tenemos esa pantalla, ese panel TFT de 5 pulgadas a todo color. Además, integrado en esta pantalla tendremos el famoso Honda Smartphone Voice Control. Toda la iluminación es full LED. Tan solo va a costar 7.995 euros. ¡Suscríbete al canal!